Me lo imaginé Tuve que hacer un revolú para poder... Para poder conectarnos Para poder actualizar el... En Pisa Studio Ah no, tuve que coger... Poner un proxy en la conexión Ese proxy me botó de mi computadora remota Pero... Uy, contra Ya, antes de que me mataran No, no Ese proxy me botó Y por eso era que yo te estaba preguntando Si tu sabías cual es el nombre de tu computadora Para conectarme desde... Alguna computadora a la mía Entonces... Yo lo que hice fue... Conectarme al servidor Y el servidor me conecte a... A mi computadora 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 Y así mismo... No se como rayos... Pero subió la... El update Subió las millas Bueno... Me voy... Este... Bueno... Por lo menos funcionó Que esa era la idea Por eso... Por eso... Si... Pero me rayó palta... Fue un dolor de cabeza Cuidado ahí... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Arriba... No, no... Está bien... El de nosotros... Ehhh... Pues si... Bueno... Eso fue lo que hice... Funcionó... Eso fue lo que hice... Funcionó... No... 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 Pueblo... 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 Y después que... Después que subió... Para asegurarme que... Pues... Que no... No vengan a ver... Que hay cosas instaladas raras... En el... La PC... Este... Desinstalé... Ok... Ok... Precision airstrike... Ready a new mark... Lo desinstalé... Y pues... Me asegura que por lo menos... Estuviese corriendo la computadora... Con todo... Ok... Cuidado... 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 Ya... Resultiste eso... Definitivo... Mano... La red... Estar es loca de... 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 No digan mucho... No digan mucho... No digan mucho... Ok... Déjame... Tirarte esta... Llename un UAB... Cuidado... 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 Lo cogí por ti... Ah... Voy a ir por así... Ah... Voy a preguntar a él... Uy... Me cogieron... Hay... ¿Qué dices? Ajá... Qué goza... Me lo de... Me lo de... Estoy encontrando... A ver... Ha sido todo renuevo... No lo han dicho a nadie... No... No... No solo eso, es lo de empleado Supuestamente él le dijo a Warfrey que habló de eso, no lo de él Y lo mío yo lo hablé antes Si, pero acuérdate que también lo de Warfrey lo tiene con anticipación y todavía no tiene que renovar No sobre eso Por eso, pero acuérdate que yo lo hablé primero que él Y él me había dicho que él quería hablar con él ¡Ah no! Misión 3 Misión persona Ok Pues vamos a ver Además yo estoy trabajando estos días Tienen que pagar Jejeje No, definitivo ¿Has cogido gente ahí? Ah, perfecto Parece que estoy prestando un poquito de más atención o es que los pasos se escuchan duro ¿Los qué? ¿O estoy prestando más atención o los pasos se escuchan duro? ¡Ay no! ¡Qué lechero! Toma Este es Falcon 3-0 Good copy UAV beginning flyover ¡Ah! ¡Qué lechero de este! ¡Yo pensé que era el de arriba! ¡Miercole! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué bebé! Yo pensé que me mató a uno y me mató a otro ¡Muida! ¡No se ha dos! ¡Ah! ¡Que me lleva A3! ¡Target marked! ¡Sandé! ¡Ay, que estés fastidioso! ¡Si no se mueve se va! ¡Qué fue! Triple kill, doble kill ahhh un hombre me fue el chico me dio a alguien y se me muestra ustedes sí hermano cuidado vamos a hacer la espalda eso fue que te lo dije, cuidado ya no, pero antes de que lo dije ya estaba muerto ah ok yo estaba viniendo a tu área ay ay que reacción si te cojo ay lechero lechero que pasa? que pasa? a uno de casi si uuuu uuuu ay uy uy No me quiero quedar al descuento Hello, hello, hello Te desconecto esta porqueria Si, me di cuenta Eh... Te voy a botar también Bueno, a mi me parecía como que fuiste tú Ah, no, no, te pregunto si se botó Se botó de la dejo, te quedaste jugando No, yo estoy jugando Ah, pues Se botó Si, si, se desconectó todo el completo Eh, a rayos Eh, pues déjame terminar esta partida Ahora Eh, a porqueria Api, que estoy on fire Api, fuera vacilo Ah, porqueria Ah, porqueria Casi, casi Madre ser por si acaso se les ocurre ya pasaste el campain en el lado ya se voy a rato no, aquí no había nadie, eso es falso, 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 me rollo falta ahhh, papi, mi Sentry se llevó a alguien puso una Sentry en el mismo medio del campo y encima de un... de un... de un troc ajá te lo llevaste eh uff, puto, me rollo falta te digo ya mismo cuantos kills le uses te digo, he sacado los 3 killstreaks y ya no puedo sacar más nada porque todavía no me han tumbado ajá ganamos jajaja 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 por lo menos, bueno, o habían bacalaos o yo pues me puse el palo jajajaja 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 ya que me botó la porquería esta jajaja 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 jajajaja 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 jajajajaja espérate, pero esto es un kill confirmed de... Uy, me cogió con un escopetazo Dime que fue un escopetazo, si Con razón Está bien, no me siento mal Estoy detrás tuyo Aquí no hay nadie Hay gente, créeme Cogí la medalla No pude coger la tuya, porque el tipo estaba demasiado cerca Si, si Me cogieron a él Cogí la mía Papi y Ir de hombre Ir de hombre Papa, me cogí Le di dos cartazos en la nuca El tipo se cree que me iba a coger Le di la vuelta y ahí mismo lo cogí ¡Ay María! Lechero con la escopeta esa ¿Verdad que sí? Me quedo aquí porque suena acertar Está bien, no recuperaron Me fui, me fui, me fui ¡Uy diablo! Me metió un... ¡Ah! El de la escopeta me metió un cantazo en la nuca ¡Ay María! Me sacaron como cuatro la misma vez ¡Ya diablo! Aquí el peligro es que es como... Tienes que coger las medallas Sí, lo que tú das coges te matan ¡Hey! ¡Ja! 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 ¡Uy! El del escopeta otra vez... ¡Ah! 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 ¡A los Rambo! ¡A los Rambo! ¡A los Rambo! Este momento que tú te sientes que estás viendo un Screamer Es para asustarte Pues así mismo me asustó el del escopeta ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ya lo que pasó aquí! ¡Ay! ¡No llego! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Te llevé papá! ¡Te llevé! ¡Te llevé! ¡Te llevé y la medalla es mía! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aay! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uy! ¡Ave María! ¡Qué joroba! ¡Me asustó! ¡Joder! ¡Se llevó para alta! ¡Querda! ¡Cuidado! ¡Cerca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uh! ¡Uh! La medalla mía está aquí, pero... ¡Uh! ¡Ah! Hay quien la cogió! ¡Uh! ¡Ave María! ¡Dame tu IVA! ¡Ay! ¡Viene alguien! ¡Mira alguien! ¡Mira alguien! ¡Mira alguien! ¡Ay! Papi, yo sé que viene alguien y los pasos no son míos. ¡Lo sé! ¡Dame tu vienes! ¡Uy! Me cogieron a mí. Tienes que estar pendiente. Están como que campeando un poquito. ¡Eh! ¡Eh! Eso me ha ayudado de hecho. Me lleve como a 3 por estar campeando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira que gracia un busteros! ¡Oh! ¡El de la escopeta maldita sea! ¿Ese es el rubio ese? No sé. Es como rubio el muñeco, ¿no? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. De nada. ¡Arriba! ¡Ay! te salvo el pellejo estoy con los nervios de punta está el frío te vayas a llevarme ese que está aquí arriba si, iba a subir estaba buscando la escalera me tiraron cerca tuyo, cerca tuyo, cerca tuyo Javi, te cogí sucio esa medalla es mía y esa medalla es mía parece uno por la espalda me lo llevé jajaja aquí tienes FAC UAB en el centro UAB en el A.O. me cazó en el FAC y la A.M.E. tienes un UAB donde? se tiraron un UAB, ahora lo puedes ver en el mapa ah, ok, ok, si, si me va a ir ajajaja ah, 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 ah ah, 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 ah ah, pero que es esto? Abbie te ayude Rolechero Se fastidieron Si no se mueven se fastidieron Te lo dije Te lo dije Que te dije, si no se mueven que? Jajaja Ehh Ehh Que la escopeta maldita sea, me lo llevó otra vez Ehh Ehh Pendiente que ahora tienen UAV Saben donde estamos Ehh Cuidado Cuidado Ay Era que lechero Trate de disparar al careque Pero no pude Oh Cuidado Cuidado Uh Ahí lo tienes, cogelo Uy Uy Está ahí Está ahí Aaaaaaah 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 Dale voy a la medalla Medalla Ehh Ahí voy De nada Me da ahí abajo, me da ahí abajo, me da ahí abajo Uhhh Uhhh Ay Casi me hace canto Perfecto i U Aaaaaah Yolo Ahahahahaha Ay Me cogí el ultimo Killcam, ¿cuál es? Dime que es el mío Si, es el mío Y a Julio Matando a la liga Pero fueron 15 kills Pero cogiste el 21 medalla Me gustaba Pobre ahora Ya tu sabes como Uuuuuh Papi, aquí yo me acuerdo de esta pista Esta pista es un poquito difícil Aquí la gente sabe como esconderse Nos vamos a ver Somos 4 en esta cabina Uno Uno, muy bueno No hay prisioneros No hay prisioneros Ten mucho cuidado Recuerda que la gente sabe como Coger los recubecos aquí Ok Ya mate a uno No hay prisioneros Yo brinque Me brinqueام como si hubiese visto un 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 Jumpscare Maldita sea ¡Mirad! ¡Puedes en un golpe! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Es un golpe! ¿Me quitan? ¡No! El himno Los mayores ¡Ya! Voy! ¡Ah! Ok, negué la de alguien, no sé si es para tuyo. Mala puntería ahí. No, yo lo admito, tuve malísima puntería, disparé para el hombro derecho. Cuidado, no te descuides. Me lo llevé, me lo llevé después de morir. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Tengo que cagar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡Te cidió la espalda! ¡Eh! El que te cogió de espalda lo cogí yo. ¡Ay, ja! ¡Porque lo vi pasar por el frente mío! ¡Ay! ¡Uno rayas apareció ahí! ¡Ay! 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 ¡En serio! El que te cogió. Cogí tu medalla. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cogieron a mí! ¡Ah! Mi medalla está en el bus. Sí, güey, güey. Ya la cogí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a cogerlo con calma! ¡Uy! ¡Me escucharon feo! ¡Ah! así me llevan yo estoy caminando por el borde de la pista te fuiste y yo tengo que no ser muy obvio pero me huele que alguien me va a coger ya mismo sabes cuando tu dices yo no quiero ser muy obvio pero pero lo eres pero te huele que alguien te está siguiendo así me siento escucho paso sexta escucho paso sexta voy al segundo piso ok perfecto ahora puedo caminar silencioso eso es lo que quiero ay en serio ay lo cogieron yo lo iba a coger chivero no veo a nadie ay que susto que era uno de los mismos ay maria oye pero que es se están matando todos en el medio de la puta yo no veo a nadie en los bordes si todo el mundo está apareciendo ahí dame tu vas compay sabía que alguien me estaba siguiendo ay 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 quien fue ah justo escucho los pases y pienso que es alguien que era el de mi equipo ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Lo cogí! ¡Uy! ¡Ya se me coge a mí! ¡Ja, ja! Esta es la granada que tiro a lo último ¡Sí! De hecho arranque a correr como una perra por ahí para abajo Ahí hay una medalla en el mismo medio ¡Ay, María! ¡Chivera! ¡Wow! 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 ¡Uy! ¡Coge la mía, chicos! ¡Coge la mía! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, María! ¡Yo cojo la mía! ¡Yo cojo la mía! ¡Yo cojo la mía! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ahí me lleve a uno! Tirándome en el piso. ¡Bello! ¡Ja, ja! ¿Cómo hice eso? ¡No me traigo! ¡Pero qué rayos! ¡Eh! ¡Ja! ¡Tienes rayos me disparó! ¡Tienes rayos me disparó! ¡Tienes rayos me disparó! ¡Ya! ¡La nuevahit! ¡Bien! ¡ letras! ¡Ese idea! ¡Bien! ¡Lista! ¡Uy el gobierno vio! ¡Uy! Alguien con escopeta papi Me apareció ahí en serio Iba a recuperar esas dos medallas Me la nego, definitivo Me recupero Oh, es un escopeta, ahí está Sí, me ha matado a mí Uh, chévere Pero qué rayos Están en nuestra zona, ten cuidado Alguien estaba colado y me lo llevo Perfecto Perfecto Thank you El que se haga para que me ayuda No recargue si tienes otra pistola Uy, carajo Alguien me dejó, ha hundido Papi, están todos donde estamos exponiendo nosotros Hombre, ahí yo estoy cogiendo el área de ellos Ah, Dios Se ha bajado como cuatro Pero a la que se puso a recargar el arma Papi, cambia de pistola No cargue Es que me apareció ya un momento Ay, papi, me la cogiste en la cara Uy, se quiera Ah, te mataron Papi, el sniper Uy, yo cogí el kill No, metelo Gracias Me lo aplicaron Papi, pero hay un sniper aquí violento, ¿viste? Hey, hey Uy, papi, vi el láser Voy a cogerlo, voy a cogerlo Voy a cogerlo, voy a cogerlo, voy a cogerlo Javi, me arriesgué, me he tirado loco Yolo Mía, ese es el mío Y ese mismo es el que me tiré yo a coger la medalla Javi, hice el 12 kill y cogí el 12 medalla Javi, cogí el 14 Y cogí el 20 Javi, vaya Entonces significa que incluso se acostó conmigo Yo no lo sabía Jajaja Jajaja Puede ir por internet Cuevelo Pues reboto Pues reboto ssä Pues que me diga cuando fue Pues Yo no me acuerdo Ah,ャ, jajaja Jajaja Porque para que ella diga que todos somos iguales Yo creo que tuve que haber pasado por manos de todo el mundo ¿Tú sabes? Tira lo tu padre, pero es que es un comentario inteligente, ¿verdad? Es como que te estás tirando la zona a ti mismo, ¿verdad? ¿Sabes cómo es? Remoto Hay uno con Rockerlaunch, hermano Me tiró a mi bien feo Jajajaja Las azules, las azules, cuidado Escucho los tiros Uy, que clase de chivero Te tiró en la cabeza ese chico único Uy Japi, el tipo parece que estaba más nervioso que yo, oíte Porque me iba a matar y lo termine matando yo Uy Aaaaah Oii Ay madre O sea, tu disparas y fallas bien feo Si, cacho Pues así, parece que está el tiro Hey Estoy aquí, estoy aquí Justo me viste Jajajaja Pues si mano, parece que el hombre de su vida la mando bien chévere Me encanta mano, me encanta Una relación muy buena, están felices Chacho, de nuevo, lo que me intriga es a ver con... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Eso es lo que me intriga Justo Entonces, yo me di cuenta de algo, porque antes que el fan a mí me dijera eso Él me dijo que una de las señoras que trabajaba allí Le inventó por mí, que mira cómo está Julio Entonces, yo le dije a él, ¿para qué eso está raro? Ya voy a dejar un trabajo pronto, chico Esto está más raro que el cara Entonces, este... Él me contó eso, porque ya parece que oficialmente ella se mudó con él Ok No sé Esto que el cara mío le dijo a la señora, se jodió, porque está haciendo exactamente lo que él quería No, pues claro Acabo de fastidio Entonces... Después de eso, es que ella dice eso Qué casualidad Qué casualidad ¿No será que mandaron a una señora a preguntar por mí? Qué familia de ella Qué casualidad Pues... Sí Pura casualidad No, nada más No hay más nada, no hay más nada Eso es casualidad, chico Pero si ustedes se van a casar Si ellos se van a casar, ¿por qué ya tienen que saber de mí? Eso es casualidad, chico Es que... ¿Qué más tú quieres? Estás en busca Uy, caramba Húy carato Este no fue chívero, este me cogió de imprevisto Ua, mía Sobrevive chivo, disparé para los pies jajaja el mío yo le metí con la pistola apareció en la carrera le dije que hay un compu ahí un haduki ay pero de dónde salen ay mano salen de ese momento ahí al garete a mi me han aparecido dos veces ya por al lado mío atrás y no los escucho ok ay 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 ojiii tenté ya jajajajaja jajajajajaja que hubo uno que se las quiso tirar de inteligente conmigo y le tiré una granada y se la comió que se la quiso tirar de inteligente conmigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Uy! ¡Veiby! ¡Ave María! ¡Qué chido! ¡Uff! ¡Sube! 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 ¡Uff! ¡Ah! ¡Ah! ¿Para dónde tu vas compa? De que esa mea vayan es tuya ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahh! ¡No me disparo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Queris que sea que me ayudó! Lo malo es que estos tipos corren lento Esto no es UAV, esto no es UAV ¡Oh! 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 ¡Me cogí! Un Hadouken ahí, que bueno ¡Abre María! ¿Qué fue? ¡Ay, te haré un UAV! ¡Me cate bien! ¡Ah, yo iba a coger la medalla de los... ¡Ah, y me lloré una! ¡Ah, yo voy a coger una! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no, cabrón! Este es uno de los míos, pensé que era uno de los malos ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Pero llegó a los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madrello Panta! ¡Madrello Panta! ¡Madrello Panta! ¿Por qué llevó las medallas? ¡Me llegó como a 4! ¡Me cago de... ¡Oh! ¡Bien por espejo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Uh! Estoy buscando cómo entrarla uy que buen amigo suelta galera suelta 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 oque arriba oque raro ¿dónde estas? ¿dónde? yo lo que estoy lamentando en este momento es, porque rayos muñeco no corre mas rapido uy, uy a mi, le doy dos mas ahi, dos cadáveres mas dale que se fastidian ahora me lo dije, se fastidian ahora ahhh, fue el corto me mataron, oye ahhh, uff pabria maria chileiro papi, esto esta bien bien cerrado y no necesariamente pulito cerrado ay ay que diablo papi, eso fue un predator ay me tiraron un predator sin piedad miedos ay ay la me disparé está bien, yo lo cogí y ganamos papá papi, mirate esto Mírate esto Yo creo que yo fui el último Sí, mira, mira Sí, fui yo No, ah, que es miércoles Ya, lo que más la puntería Y con todo y eso lo mato Tú mataste a nueve nada más Un